hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de cbs donde estaremos realizando ofertas completamente digitales sin cupón de gasta como yo les dejé saber esta semana no estuve recibiendo ningún cupón de gasta pero aún así nos vamos a poder llevar ofertas a un súper precio sin necesidad de utilizar cupones de papel ni cupones de gasta como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal ya saben que es completamente gratis y si es que le gusta este tipo de contenido no olvide dejar su dedito arriba y bueno el día de hoy vamos a estar aprovechando ofertas digitales súper económicas y como ya les dije pues no vamos a utilizar ningún cupón de gasta solamente los cupones digitales que todos estuvimos recibiendo en la aplicación yo me estaré realizando ofertas que yo considero que la verdad vale la pena aprovechar y que nos van a quedar a un buenísimo precio así que quédense porque yo sé que más de alguna persona va a querer aprovechar estas ofertas ya que cada día los precios van más elevados y vamos a comenzar con la primera y esta es en cuidado facial de los productos de neutrogena y avenu ya que esta semana los tenemos en promoción compra dos recibe siete en extra bags y la oferta es límite de una vez por tarjeta como pueden ver aquí en mi tienda no hay absolutamente nada marcado aquí en esta oferta califican los productos de cuidado facial avenu y también los de neutrogena yo para comenzar me voy a estar agarrando esta cremita limpiadora de avenu esta tiene un precio regular de 12 dólares y 49 centavos aquí en esta promoción como les dije están calificando también los productos de neutrogena así que estaré agarrando también una cremita limpiadora de la marca de neutrogena ustedes si quieren las toallitas desmaquillantes también están dentro de la oferta o si prefieren este llevar también el líquido desmaquillante califica en la promoción nada más asegúrense que esté aquí en el área donde están todos los productos limpiadores así que por aquí me estaré aprovechando esta cremita limpiadora en mi tienda tiene un precio regular de 8 dólares y 59 centavos como recuérdense que tenemos que llevar dos productos yo aquí estoy llevando la cremita de avenu y también una de neutrogena ya por aquí en los dos productos a mí se me hace un total de 21 dólares y 8 centavos y para estos productos yo estuve recibiendo cupón de la máquina roja de 5 en 20 en cuidado facial de neutrogena y avenu más aparte tenemos cuponcito digital de 3 dólares para la crema de avenu y de 3 dólares para la crema de neutrogena así que en cupones sería un total de 11 dólares después de cupones tocaría pagar 10 dólares y 8 centavos pero vamos a recibir 7 en extra bucks por comprar dos dejando esta compra por 3 dólares y 8 centavos o cada producto a un dólar y 54 centavos la verdad para hacer estos productos se me hace un buenísimo precio una oferta completamente digital y nos estamos llevando buenos productos no sé pero a mí esta compra si me gustó mucho me ahorré bastante con esta oferta y como les he dejado saber en casi todos mis vídeos a mí me encanta cuidado facial de neutrogena y avenu ya que he tratado muchos otros productos y me han gustado mucho porque te dejan la piel muy bonita así que si quieren aprovechar esta oferta se me hace que esta semana conviene mucho y bueno por aquí ya me estuve pagando esta compra como pueden ver los cupones se aplicaron súper bien sin ningún problema estuve rolando 10 en extra bucks para no pagar bueno casi nada de mi bolsa nada más los impuestos estuve pagando de la bolsa pero por aquí estuve recibiendo mis 7 dólares en extra bucks por comprar dos y otra oferta también que me voy a estar realizando va a ser esta en los cosméticos de maybelline yo les he dejado saber a ustedes muchas veces que yo sé que a veces hay cosméticos de otras marcas que nos quedan completamente gratis que nos dejan ganancia pero realmente a mí me gusta llevarme cosas que yo voy a utilizar o que por lo menos puedo regalar a alguien y que le van a gustar así que voy a estar aprovechando esta oferta de los cosméticos de maybelline tenemos esta semana la promoción de que cuando compramos dos vamos a estar recibiendo cinco en extra bucks y la oferta es límite de una vez por tarjeta y pues les cuento que estuve recibiendo un 30% en dos cosméticos o productos de cuidado del cabello ese 30% me decía que tenía que comprar dos así que voy a estar aprovechando esta oferta porque ya no tengo los lip de esta marca ya se me terminaron y los tonos que voy a agarrar ahorita son los tonos que normalmente utilizo en mis vídeos voy a estarme agarrando dos lip de estos que son como shiny bueno no te dejan los labios tan brillosos pero te los deja muy hidratados pero hay otros de tono mate si ustedes quieren tratar de otros pueden hacerlo pero a mí la verdad me gustan estos que te dejan como brillositos los labios y te dan un tono natural estos en mi tienda tienen un precio regular de 11.79 cada uno en los 12 me hace un total de 23.58 tenemos cupón instantáneo de tres dólares que estuvimos recibiendo en la aplicación de cbs más aparte cupón digital para un lip en total en cupones serían seis dólares más aparte estuve recibiendo este 30% en dos artículos de cuidado del cabello o cosméticos así que el porcentaje me va a descontar cinco dólares y 27 centavos y pues más por aquí yo tenía un 20% en un artículo y un 10% en toda mi compra realmente yo no sabía exactamente cuánto me iba a descontar esos porcentajes ya que uno era en un artículo y yo estaba llevando dos y el otro era en toda la compra y pues obviamente el 10% era el último que se iba a descontar así que yo me fui a fijar a mi recibo el 20% me descontó nada más un dólar y cinco centavos y el 10% un dólar y 13 centavos después de esos descuentos a mí me tocó pagar 10 dólares y 12 centavos pero me regresan cinco en extra bucks por comprar dos dejando la compra a cinco dólares y 12 centavos o cada producto a dos dólares y 56 centavos que para hacer estos lip se me hace un súper precio y como les digo estos son mis tonos favoritos cuando quiero parecer muy natural me pongo el rosita claro y cuando quiero algo más atrevido pues me pongo el otro más oscurito y bueno otra oferta que definitivamente voy a estar aprovechando va a ser la oferta de que hasta 30 recibe 10 en extra bucks y el límite de una vez por tarjeta si ustedes no se han percatado esta semana tenemos lo que son los charmín de 12 rollos que te rinde 48 dentro de la oferta y también están en especial a 15 99 así que yo por supuesto que me voy a estar llevando un paquete de charmín si ustedes quieren llevarse rojo o se quieren llevar el azul el color que prefieran aquí yo me estaré llevando un paquete del rojo que está a 15 99 y pues ya saben que tenemos un cuponcito digital de dos dólares para este producto y para poder completar los 30 me voy a estar agarrando otro producto ya sea que ustedes se quieran llevar un paquete de bounty que también es parte de la oferta o si prefieren llevar productos de lavandería pues llévense productos de lavandería pues yo lo que me voy a estar agarrando va a ser un tie líquido de estos que están a 14 99 trae 92 onzas y también es parte de la oferta que hasta 30 recibe 10 así que por aquí en los dos productos a mí se me hace un total de 30 dólares y 98 centavos tenemos cuponcito de 2 para charmín cuponcito de 3 para el tie después de cupones tocaría pagar 25 98 y como les dije no tengo ningún cupón de gasta así que me toca pagar 25 98 pero me regresan 10 en extra bucks por gastar 30 dejando la compra por 15 98 o cada producto a 7 99 y bueno ya me estuve pagando mi compra por aquí les voy a mostrar mi recibo aquí estuve pagando los maybelline como pueden ver pagué 10 dólares y 12 centavos y claramente pues me regresaron mis extra bucks nada más que en este recibo pues ya les he dejado saber que aquí no se me imprimen los extra bucks yo quiero pensar que es una nueva actualización del app porque ya he tratado y no he podido ponerle la opción por más que le muevo no se imprime pero me estuvieron dando mis 5 dólares en extra bucks y por aquí también estaré mostrando el otro recibo ahora les quiero dejar saber que al final yo me tuve que llevar el paquete de bounty este porque razón porque el paquete de charmín si está dentro de la oferta gasta 30 pero el cupón de 2 no califica para el paquete de 12 o sea no sé con qué propósito lo hizo cbs pero no califica el cupón para el paquete de 12 nada más te califica para el de 9 rollos así que si ustedes se quieren llevar el paquete de 12 de charmín recuérdense que el cupón de 2 no se les va a aplicar pero si les debe de imprimir sus extra bucks de 10 porque son parte de la oferta y bueno por aquí les muestro mis 10 dólares ya que me llevé el paquete de bounty porque la verdad me quedaba mucho más económico pero si quieren aprovechar el charmín que trae más rollos aprovechen y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero y aprovechen estas buenísimas ofertas y gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo no olviden dejar su poderoso like si es que le ayuda este tipo de vídeos que tengan un bonito y bendecido día y nos vemos en la próxima adiós